Bueno, tengo, vamos a comenzar, yo sé que están cansaditos, que es la última clase que tienen. Tengo dos alumnas que las tengo en plataforma y que no la pueden cursar a la materia. Una es Rosales Blanca del Valle, que es de Termas, ya la tiene aprobada, no necesita cursarla, así que si la ven, por favor, le comentan ustedes a Rosales Blanca del Valle. Todavía está en Edmodo, ya la tiene aprobada, no necesita cursar. Y Tawada Leonor es una compañera de ustedes que no puede cursarla porque investigación es correlativa de comunitaria, la tienen que tener aprobada, la materia de comunitaria para poder cursar investigación. Así que serían esos dos alumnos que estaríamos con inconvenientes. ¿Estamos? Bien. Tengo 19 participantes, me estarían faltando, quiero tomar la asistencia porque ustedes saben que es requisito de la materia. Profe, ¿prófonos? Profe, puede ir admitiéndolos porque hemos salido todos de la clase y usted tiene que ir admitiendo cada uno, por eso todos estamos pidiéndole que nos admita a clase. Sí, están admitidos. Sí, me aparecen 19, están admitidos todos, ¿no? No tengo, no me está pidiendo nuevos para ingresar. Ah, bien, bien, bien. Están todos admitidos. Gracias, profe. A ver, a vos, Silvina. Bueno, a ver, ¿quién más nos está faltando? Así comenzamos. Buenas, profe. Bueno, ¿cómo están? Así, bien. Buen dueño. ¿Cómo han comenzado? Segunda semana de cursado, prácticamente tercera, va a ser esta ya. Me pongan los presentes por mensaje porque yo los voy a tomar por asistencia y me lo van a contestar por cámara. ¿Estamos? Bueno, profe. ¿Cómo, profe? Que los presentes los van a tener aquí ustedes en las cámaras. Aquí viéndonos por Zoom. Dentro de unos minutos tomo la asistencia y comenzamos. Bueno. ¿Alguien más? Compañero de ustedes está faltando admitir. Miriam de Guizamón. De Garza. A ver. Y Patricia Díaz González también, profe. Bueno. Lita Jerez también, profe. Ahí estamos admitiendo. Ahí me están apareciendo. A ver. ¿Quiénes más? ¿Estamos todos? Hola, profe. Hola, profe. Hola, Belki. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. 4, 8, 12, 16, 20 me marcan. Digan. Así nos ha pasado la clase anterior en el Zoom con la materia de farmacología. Cada vez que cambiamos de profesor y tomamos... Se cierra la clase, sí. Cuando el docente la cierra... Cuando el docente la cierra, como hace un rato, se me ha cerrado la clase y me ha costado volver a conectarme. Bueno, y ahí estoy viendo que se está conectando Marcela. Después hay unos Galaxy que ya tienen que aprender a ponerle los nombres de ustedes que quiere decir mutear. que es arriba. Buenas noches. ¿Qué tal? En los tres puntitos ustedes ya le pueden poner sus nombres. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? A ver, aquí a Daniel, coronel, ¿o estoy? Bueno, creo que ya están todos. A ver, vamos a chequear. Faltan compañeras, profe, que no pueden entrar. Yo estoy admitiendo todos. No, no. El tema es que al ingresar los códigos, nos sale como un momento de espera y después se bloquea la pantalla y no nos deja entrar a la reunión. Vamos a esperarla. Mientras tanto, yo quiero ver unos temas aprovechando que está el 50 más 1. Ustedes van a tener en la materia de investigación actividades para trabajar en la plataforma, que está en la plataforma de Edmodo, y actividades y clases que vamos a tener por Zoom. Todas las semanas van a tener algo para trabajar en investigación. ¿Estamos? No hay una exigencia de que tengan que tipearlo, de que tengan que hacerlo impreso, o que tengan que subirlo. Pero toda la semana ustedes van a trabajar por el foro o por el muro. Recuerden que Edmodo es como un fake. Entonces ustedes van a ir viendo las novedades, van a ir interactuando, van a ver que suben los compañeros, porque vamos a tener los aportes de todos ustedes y vamos a poder enriquecer la mirada. Vamos a aprender de nuestros compañeros, yo voy a aprender de ustedes, ustedes van a poder aprender de mí. ¿Estamos? Entonces es un aprendizaje que le vamos a sacar el jugo como si estaríamos en un fake, que todos los días entramos a ver qué novedades, qué novedades hay. Así que nos tenemos que enamorar del Edmodo como si sería el fake. Los líderes logran la participación en Edmodo prácticamente, ay perdón, a alguien me he puesto en muteado por seguir, estoy admitiendo los compañeros. Si ustedes participan con las actividades que les voy dando, van a notar que la materia los va a ir llevando, van a ir incorporando los conocimientos. Y ustedes van a ser los protagonistas, no van a tener que estar varias horas leyendo, estudiando solitos, sin saber de qué se trata. Entonces, en la plataforma de Edmodo van muy atrasados. ¿Estamos? En la plataforma de Edmodo, ustedes primero tenían que subir la foto de sus cuadernos, porque con el cuaderno ustedes ya van fijando lo que yo les voy mandando. Si ustedes quieren, algunos cuadros, algunos gráficos, quieren hacer impresión y lo pegan en los cuadernos, algunos los realizaban de esa forma. Este cuaderno les va a permitir a ustedes después la elaboración de su protocolo, que va a ser un bollador. ¿Estamos? Entonces, había que subir foto del cuaderno. Es la única materia que se permite la foto manuscrita de lo que ustedes están trabajando, porque en dónde van a realizar los trabajos que se han tipiado, son en las asignaciones que les voy a ir dando, que no son muchas, porque este lleva un trabajo final. ¿Estamos? Por otro lado, ustedes también tenían una segunda actividad. Siempre van a tener actividades, porque esas actividades les permite a ustedes ir elaborando el conocimiento. ¿Estamos? Ir buceando bibliográficamente, ir conociendo este campo científico, a ver de qué se trata esta materia. ¿Qué nos está queriendo enseñar en nuestro ámbito, que siempre lo vemos como un ámbito que sería de realizar prácticas, de realizar actividades? Pero a la vez, somos conscientes de que muchas de nuestras actividades responden a conocimientos científicos. Entonces, ¿de dónde vienen esos conocimientos científicos? Bien. Ustedes tenían que subir en la plataforma, en modo, aportes de trabajos de investigación que les va a permitir a ustedes realizar aportes de... ¿Alguno de sus compañeros les sigue avisando que estamos teniendo... faltando admitir? Yo tengo 22 admitidos y a María Aranda en la última... ¿Alguien les ha mandado un mensaje? No. ¿Estamos? ¿Podemos seguir avanzando? Pónganlo a los... Sáquenlo a los micrófonos, los... Habilítelón, porque los quiero escuchar. Sí, profe, puede avanzar. Bueno, me avisan y vamos admitiendo. Fíjense en que... Has realizado su contribución a la plataforma de Edmodo, hasta el día de ayer, Mirta Centeno y Miriam Leguizamón. Yo a las plataformas las leo todos los días, las devoluciones las van a tener a cada uno de ustedes. ¿Están? La devolución es personalizada porque esta materia es un taller y necesitamos trabajar de esa forma. Entonces, no es que yo les pido algo y yo después no lo voy a leer. ¿Estamos? Lo tengo que leer yo y lo tienen que leer sus compañeros. En los del aporte científico, que solamente cinco compañeros de ustedes han realizado las actividades, y recuerden que esta materia es promocional y lo ideal sería que la puedan promocionar todos con el mínimo de asistencia y realizando actividades que promedien un 70% de la nota y de la asistencia. ¿Estamos? Mayor a siete y la asistencia también. ¿Estamos? Centeno, Leguizamón han cumplido con las actividades hasta el siete y a partir de Isoza. Y desde el ocho, Riachi, Álvarez y Cruz. ¿Estamos? Bien. Si quieren, con respecto a los aportes científicos, se puede compartir el link de lo que ustedes lean y vean un aporte de algunas investigaciones. Que ahora vamos a ver cuáles, cuando finalice la clase, podrían abrir el panorama, qué datos podrían ser un aporte de la investigación en la enfermería. Bien. Con respecto a eso, y terminando las actividades, que siempre van a tener actividades conmigo, ¿estamos? Siempre van a tener actividades pequeñas. No es algo que va a llevar mucho tiempo, ni va a requerir mucho esfuerzo. Yo les había pedido una horita, una hora por día, y ustedes tienen asegurada la promoción de la materia. Porque es todo dedicación. ¿Estamos? Profe, yo al principio... ¿Profe? Amelia. Sí. Yo al principio pensé que usted pedía que hagamos un seguimiento de los, por ejemplo, sobre los barbijos que yo había puesto al principio. Igual he instigado de los barbijos, pero como decía, sobre enfermería, me he ido hacia otro tema, digamos. Pensé que vamos a seguir sobre lo mismo, o vamos cambiando cada vez que... Bueno, justo. En realidad eran dos actividades totalmente distintas. En una ustedes tenían que subir fotos de que comenzaban a registrar en sus cuadernos la clase, ¿está? Y teníamos la clase 1, en donde hacíamos una introducción, que era una continuación de la clase de Zoom de hace 15 días, ¿estamos? En ese, a ustedes les pregunta, si ustedes, en este momento, tienen alguna inquietud, alguna idea, algo que les gustaría investigar, como para que ustedes vayan pensando en sus prácticas laborales, ¿qué les interesaría? ¿De qué podrían armar su... ¿está más? Y aparte, si por eso a la plataforma entren, porque ustedes van a tener clase mía todos los martes y permanentemente van a tener revoluciones, otra actividad, si ustedes amontonan las actividades, no las van a comprender. La otra actividad era en otra clase, en donde les pido compartir con sus compañeros conocimientos de publicaciones, es decir, de trabajo científico realizado por el personal de enfermería, y ahí yo había dado, por ejemplo, el de Flores Nightingale, que ya vamos a ver, que ha sido de la guerra de Crimea y los prohibidos aportes que tenemos de ellas, digamos, que nacen en 1859. Pero ustedes tenían que subirlo al foro, y además, que lo van a subir ahora, tienen que leer que no haya sido subido por sus compañeros, ¿está? Porque tiene que ser un aporte nuevo. Por ejemplo, Amelia, usted ha hecho un gran aporte. Usted ha puesto cómo actualmente en Europa nosotros tenemos, cómo hemos llegado al conocimiento científico y a la normatización y a la publicación de los diagnósticos, Nanda. Cómo surge, a través de distintas asociaciones y después de evaluar distintos trabajos de investigación, cómo se pueden unificar los diagnósticos de enfermería. Eso hace al conocimiento y al saber científico. Esos son aportes que nos realizan colegas de enfermería. Silvia Sosa, ¿está? Sí, acá. Ah, bien, porque la ve ahí conectada. Silvia ha puesto de una revista cubana un aporte de investigación de enfermería de una revista cubana. Silvia. Sí. Bien. ¿Qué aporte tenía? ¿Te acuerdas así, en dos palabras, qué aporte realizaba publicación? Sí. ¿Esa revista de qué hablaba? Con respecto a la prevención. Más que nada, ellos se ocupan se ocupan mucho, ellos, en la educación, en la prevención para evitar la llegada al médico. Hay un seguimiento por medio de la salud con respecto a los pacientes, a los niños también, a los adultos. Hay un seguimiento. O sea, se previene mucho para que, de ese modo, no llegar, por supuesto, a una, a que la persona desarrolle una enfermedad. Bien. Observación. Bien. Ustedes saben que los cubanos, los cubanos, tienen calendario de vacunación sin usar un sistema informático de los que los niños desde que nacen hasta adultos, cuando les toca los periodos de vacunación, que es el nivel preventivo, porque no es de promociones, de prevención, donde inmunizan a sus poblaciones desde que nacen y hacen un acompañamiento desde que está en gestación el bebé, pero no se le pasa ninguna vacuna, ni a la mamá, no se le pasa al niño y el acompañamiento es personalizado. Ustedes saben que, por ejemplo, desde 1960 ya tenemos guías de prácticas clínicas, que también son recomendaciones científicas totalmente avaladas, que hacen para que nosotros también podamos aplicar, vamos a suponer que estamos en el interior, entonces desconocemos cómo vamos a trabajar ante la presencia de un respiratorio, ante la respiratorio, ante la respiratorio, ante la presencia de una herida, entonces esa producción es científica. Investigaciones. ¿Estamos? Por ejemplo, ustedes han visto que yo les había puesto flores Nightingale, que ya en la guerra de Crimea, en la guerra de Crimea, en la noche, porque obviamente tenía que resguardar los cuidados en forma permanente, guardar a los pacientes, a los heridos en zonas limpias, aquellos de menor mayor gravedad, que ya establece una primera teoría de enfermería, que obviamente todavía la tenemos en vigencia. Entonces ella marca un principio, un principio de que la enfermería en sus cuidados, algo religioso. En cambio ella ya empezó a hacer los enfermeros, y que además los enfermeros teníamos que realizar aportes y tomar decisiones, entonces ella empieza a establecer diagnósticos de los enfermeros. Fíjense que en 1929 surgen los primeros magísteres en enfermería, porque además ella después abre, Florencia abre, escuelas de enfermería, y era una gran estadista. Fíjense qué importante que es, británica obviamente, qué importante que es conocer la bioestadística, sobre todo ahora, ¿no? Miren en periodo de pandemia cómo está en vigencia todo eso, ¿no? Cómo debe haber sido útil ella en ese momento que podía tener conocimientos estadísticos. En 1923 aparecen doctorados de enfermería, publicaciones científicas, hay desde el 52, hay revistas científicas científicas de enfermería latinoamericanas cubanas, como aportó Silvia Sosa, Amelia que aportó publicaciones que son europeas, entonces hay conferencias de investigaciones de enfermería, se organiza una primera conferencia que fue en el 65, y hay precedentes grandes de colegas nuestros que nos han hecho grandes aportes para que nosotros ahora podamos trabajar con un sustento científico, ¿estamos? Así que durante esta semana nos vamos a estar leyendo todos en la plataforma con los aportes de ustedes. Recuerden que voy tomando notas. No necesitan transcribirlas, pueden compartir el link, ¿estamos? Pero lean, porque después entre todos vamos a ver la gran riqueza que hay de los aportes que realiza enfermería. ¿Estamos? Bien. Dado a que tengo la mayor cantidad posible de alumnos, ¿Fernández Viviana está? Sosa Silvia. Presente, presente profesor. Silva Bernadina. Presente. Rosales no, Díaz Patricia. Sí, profe, presente. Abuelo, Verónica. Presente, profe. Álvarez Silvina. Ávila Carolina. Ávila Carolina. Centeno. Centeno Mirza. Coronel Roberto. Coronel. Coronel Roberto. Coronel. Y se conecta, me dijo después. Cruz Amelia. Presente, profe. Presente, profe. Presente. Sí, sí, sí. Ya le puesto Díaz. Mi señora Gasperini no puede entrar, me está diciendo. Que no la admite. Yo la voy admitiendo, tres veces la voy admitiendo, ¿no? A ver que intente de nuevo, sí. Sí la voy admitiendo tres veces, ¿no? Díaz González. Presente, profe. Díaz Leguizamón. Presente, profe. Díaz Santillán. Presente, profe. Presente, Alejandra. Alejandra, perdón. Díaz Nelson. Presente, profe. Bueno, Mica, que es la que no está pudiendo ingresar, pero yo ya tres veces la voy admitiendo. Jerez Jéssica. Presente, profe. Sí, aquí estoy. Jerez Marialita. Ivana. Ibañez Roxana. Leguizamón Miria. Presente. Belki. Creo que te he visto, Belki. Presente, profe. Luis Marcelo Beatriz. Hola, Belki. Luis. Luis Marcelo. Marcela Beatriz. A todas les he cambiado el sexo, ¿ya? ¿Estás bien? Profe. Profe. ¿Sí? Eres Marialita. Presente. Luis María. Luis Marcelo Beatriz. Tengo. ¿Cómo me ha dicho? Luis. ¿Qué eres Marialita? Sí, profe. Ella acaba de poner que entre en guardia a las 10. Sí, Marcela. Profe. Sí. ¿Qué eres Marialita? Presente. Bueno, ¿qué eres Marialita? Ahora sí. Aranda. Ah, Shukran. Presente. ¿Aranda María? Presente, profe. ¿Argañera? Presente. ¿Paola? Presente, profe. ¿Aranda María? Presente, profe. Bueno. ¿Chukra Patricia también? Sí. ¿Cap de Vila? ¿Chukra Patricia? ¿Chukra Patricia? Bueno. ¿Chukra Patricia Álvarez y Cruz han subido sus publicaciones hoy de sus aportes? Vamos a quedar a la espera de los restantes. Recuerden que van a tener todas las semanas actividades. Pequeñas, pero las van a tener. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Me avisan. Me avisan si tenemos algún compañero para admitir. ¿Estamos? Esto lo vamos a pasar para acá. Bueno. ¿La pueden ver a la pantalla? Sí, profe, profe. Bien. Esta foto es de un cuaderno de una de las compañeras de ustedes. Una de las compañeras de ustedes de que es del cuatrimestre anterior. ¿Estamos? ¿Ese? No, esa es la compañera. La compañera hizo ese cuadernito. Así la presenta. ¿Estamos? Este es el cuadernito. Esta es la caráctula que había preparado ella de su cuadernito. Así que ahora los estoy invitando para que la vean. Que es muy bonito. Tengo otras fotos más de otros compañeros de ustedes. Bien. Profe, perdón. Antes que comience la clase. Hay una de las compañeras que es Carolina Ávila. Acá. Está teniendo problemas con el micrófono. Bueno. Carolina Ávila. Sí. Bien. ¿A dónde la tengo Carolina Ávila? Acá está. Carolina de los Milagro. Sí. Bien. Bien. Ustedes nos hacíamos la pregunta, ¿por qué nosotros investigamos? ¿No? Que se en que nosotros investigamos porque el conocimiento científico, hasta que acomodo la silla y yo, que se, es producto de una actividad intelectual. Por eso yo les pido leer a ustedes. ¿Estamos? Es de naturaleza racional. Hay que pensar. Permanentemente. Ustedes van a estar leyendo, analizando. Pero fíjense que van a necesitar una evidencia empírica. Es decir, ¿qué observan ustedes? ¿Qué les llama la atención? En sus ámbitos de trabajo. ¿De qué les gustaría investigar? Entonces, se va a constatar un modelo sobre un fenómeno, bajo estudio, con algún tipo de evidencia. Es decir, después buscamos algún más. Buscamos el plano científico. ¿Qué conocimientos existen hasta el momento que nos puedan explicar sobre lo que está aconteciendo? Entonces, entre la demostración que vamos haciendo y lo que vamos probando, lógica y lo empírico, va a surgir. ¿Vamos? Obviamente que para eso nosotros vamos a necesitar establecer los métodos. Es decir, de qué forma vamos a recabar los datos, cómo la vamos a tabular a la información. A ver, tengo dos personas. A ver, esperen. Y Gasperini, a ver. Ahora sí, Micaela de nuevo, a ver si logramos admitirla. Me aparece Gergero y Gasperini, pero las pongo a admitir y no ingresan. No sé si... Y fíjese en que el conocimiento científico busca trascender. A ver, se me había caído la conexión. Perdón. Hoy estamos fatal con la conexión. Profesor, la profesora Cintia nos pedía que desactivemos las cámaras y los micrófonos para que tengamos mejor audición de la clase. Bueno, por favor. Por favor. Además, para que no se dispersen viendo las imágenes. A ver si así logramos sus compañeros. ¿Han logrado ingresar todos? A ver si tenemos... ¿Estamos? 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 Entonces, fíjense ustedes que el conocimiento busca trascender a tal punto que nosotros acabamos de ver cómo los conocimientos generados en 1859 en la guerra de Crimea y después Florencia marca, Florence Nightingale, marca un precedente que todavía se encuentra en vigencia. ¿Estamos? Entonces, fíjense ustedes qué importante que estos conocimientos que pueden ser descriptivos, explicativos o comprensivos, que pueden venir de una experiencia, de una simple observación, a nosotros nos van a dar los datos científicos con los que nuestra profesión se maneja en la actualidad. Y fíjense, que es una pregunta de examen, ¿cuáles son las dos características del conocimiento científico? Primero, que es un proceso sistemático. ¿Por qué? Porque yo tengo que trazar un camino, tengo que seguir sí o sí pasos para poder llegar a este conocimiento. Por ejemplo, tengo que plantearme el problema, posterior al problema. Después tengo que ver, una vez que me he planteado el problema, qué conocimientos científicos existen sobre ese tema. Luego, yo tengo que buscar qué teoría se aplica a este problema, cómo voy a recabar los datos, con qué instrucción, cómo voy a tabular la información, de qué forma voy a leer esta información, ¿estamos? Entonces, es un tópico de constatación, de lo que miro, de lo que observo, de lo que recabo, con lo que ya existe. Por eso, es importante la lectura de toda la teoría y los conocimientos que existen hasta la actualidad. Es que tiene que permitir evaluar la validez de esta investigación. Porque nosotros tenemos que demostrar esta validez. Estamos, que es confiable el dato y que se pueda aplicar en otros contextos. Entonces, que este conocimiento sea útil, no solo en mi servicio, sino también en el servicio de enfermería que está en otra provincia o en otro país. De ahí es todos los conocimientos que nos van llegando actualmente en el contexto, por ejemplo, de la pandemia. ¿Estamos? Y fíjense que el conocimiento científico en nuestra profesión existe, o sea, con precedentes desde 1859. Así que en la historia, ustedes, miren cuántos estamos teniendo, miren cuánto conocimiento nos precede. ¿Estamos? Entonces, es un proceso metódico. Porque yo tengo que seguir una energía. ¿Va a ser cualitativa? ¿Va a ser cuantitativa? ¿Va a ser, voy a observar o voy a experimentar? ¿Estamos? Ya vamos a ir viendo los pasos. Sistematizado, dirigido a solucionar problemas o preguntas científicas, mediante la producción vamos a tener nuevos conocimientos. Los cuales constituyen la solución a las respuestas de tales interrogantes. Por eso ustedes tenían dos interrogantes para plantearse. En sus ámbitos laborales, ¿qué les gustaría investigar? ¿Qué les llama la atención? ¿Estamos? Pero no, por ejemplo, ¿qué me gustaría aprender? Porque si es por eso, ustedes pueden buscar un libro y se sacan las dudas. En este caso es diferente. Porque en este caso yo voy a investigar qué sucede. Por ejemplo, algunos de sus compañeros plantean que tienen las venoclisis. ¿Estamos? Las venoclisis centrales. Entonces, ¿qué pasa con las venoclisis? Si se infectan, ¿estamos? ¿Qué cuidados tiene que tener? ¿O qué pasa con los catéteres? Sobre todo en las personas que se dializan. Si tienen o no conocimientos de autocuidado. Porque ese catéter, la responsabilidad es compartida personal de enfermería con el paciente y la familia. Entonces, ustedes que puedan investigar ¿Qué pueda estar pasando? Hay algunos que han planteado temas muy lindos, como por ejemplo, han planteado temas relacionados al estrés o al cansancio que ocasiona el trabajar en contexto de pandemia. ¿Estamos? Entonces, que son muy buenas esas observaciones para poder porque esto es nuevo, porque no lo conocemos. Entonces, si bien conocemos que el personal de enfermería sufre estrés, pero estábamos acostumbrados a los estrés habituales. ¿Está? Por sobrecarga, de trabajo, porque a veces hay conflictos en los servicios y resuelto. Pero en este caso, hay una planificación de recursos humanos diferente. Hay un desconocimiento a la realidad de lo que acontece. Entonces, eso a nosotros nos puede llevar a pensar, a ver, investiguemos cómo se está comportando el personal de enfermería. ¿A qué grado de estrés es su exposición? Y fíjense que ustedes van a tener para trabajar y la elección sistematizados de dos métodos. O trabajamos con el enfoque que puede ser cuantitativo o el enfoque cualitativo y qué diferencias hay. En este caso, en esta filmina o en esta diapo, en realidad, ustedes tienen lo que tienen en común. Más allá de que cuando uno habla cuanti y quali, yo sé que ustedes van a tener esta imagen. ¿La ven a esta imagen? ¿Qué les representan estas imágenes? Activen algunos el que quiera hablar el micrófono. Fíjense investigación cuantitativa versus investigación cualitativa. ¿Qué les muestra los gráficos? A ver, en las diferencias para ustedes. ¿Qué es lo que observan ahí? Fíjense en cuanti. ¿Qué observan? ¿Cuanti les despierta a qué? La cantidad. ¿Cuantitativa o calidad? ¿Cuantitativa o calidad? ¿Cuantitativa o calidad? ¿Qué es lo que se llama? ¿Números? ¿Porcentajes? Bien, este es cuanti. Razón, proporción, tasa. Cuando hablamos de tasa de mortalidad, tasa de natalidad, previamente han pasado por investigaciones cuantitativas, especificidad, ¿han visto ahora qué test da? Falso positivo, falso negativo, si la vacuna va a ser efectiva en un 95%. estamos hablando de qué tipo de datos, datos cuantitativos o cualitativos? Cuantitativos. Muy bien, cuantitativos. Perfecto. ¿Y qué les parece cualitativo? Porque miren el gráfico. A la calidad de la investigación. A las cualidades, a las palabras, a los gestos, a las actitudes. A las opiniones diferentes. A las opiniones, a la inacción, a la palabra no dicha. Ya lo vamos a ir viendo. Pero fíjense que los enfoques cuantitativos y cualitativos sí tienen similitudes. Por ejemplo, ambos llevan a cargo observaciones y evalúan los fenómenos. Establecen suposiciones. Es decir, a mí me parece que sucede tal cosa, en consecuencia, a través de la observación, vamos a evaluar si sucede eso. Si nuestras hipótesis son certeras. Después vamos a ver que, por ejemplo, en el cuantitativo nosotros vamos a adquirir el conocimiento y vamos a ver si nos podemos demostrar al finalizar el estudio. Mientras que en los cualitativos vamos armando el conocimiento a medida que surgen los datos. Que los datos no eran números porque los datos cuáles eran en los cualitativos. ¿Cuáles eran los datos? Las opiniones. Lo hemos dicho. ¿Cuáles eran? Bien. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Las cualidades. Las tasas. ¿Cuál? Estamos en los... Muy bien. Todo eso entraba en lo cualitativo. Ambos, cuantitativo y cualitativo demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen o no fundamento. ¿Estamos? revisan revisan las suposiciones o ideas sobre la base de pruebas o de análisis. Es decir, nosotros vamos a realizar después, sea cuantitativo o sea cualitativo, vamos a tener instrumentos de recolección de datos o vamos a poder justificar por qué usamos un determinado enfoque, qué técnica usamos y que van a avalar nuestros conocimientos. Y todos, sea el enfoque cuantitativo o sea el enfoque cualitativo, nosotros, sigo admitiendo compañeros, van a surgir nuevas observaciones, van a surgir nuevas evaluaciones, vamos a poder modificar el conocimiento hasta ahora y vamos a poder generar nuevos conocimientos. ¿Estamos? Bien. Vamos a empezar con la investigación cualitativa porque fíjense en que la investigación cualitativa es a veces referido como una investigación cualitativa que no se siente si no amerita con el fenómeno de la pandemia estos nuevos conocimientos. ¿Cómo se siente enfermería con una planificación diferente? ¿Cómo no deja de ser un gran fenómeno el hecho de que todos los televisores están prendidos y todos tienen en la mirada puesta los datos de quién ha fallecido, cuántos nuevos positivos tenemos? en sus casas, sus familiares digan el índice de uso de cama ocupacional de terapia intensiva es de un 70%. Díganme si ahora no hay conocimiento de sus ámbitos familiares. Sí, constantemente me están preguntando cuánto hay en mi servicio, por ejemplo. Claro, hay nuevos fenómenos que surgen sociales que modifican nuestras miradas. Entonces, fíjense que también la investigación cualitativa e interpretativa, etnográfica, de etnia, como lo que sucede con el COVID-19 en Latinoamérica que lo que sucede en Estados Unidos que lo que sucede en España o Italia, por ejemplo, en donde España e Italia han tenido una alta mortalidad. ¿Por qué? Porque de por sí tiene población añosa y además se les ha muerto, tienen un gran, una tasa de letalidad alta con respecto al personal de salud. ¿Estamos? Entonces, fíjense en cómo se puede establecer investigaciones cualitativas relacionados a este tema que está en vigencia en sus servicios. Es como una especie de paraguas, dice Grinnell como autor, ¿no? Entonces, se incluye una variedad de concepciones de visiones de técnicas y de estudios no cuantitativos. Es decir, aquí no vamos a hablar de número. Cualitativo no hablamos de número. Entonces, el cualitativo va a utilizar la recolección de datos sin medición numérica. Ya no tienen que confundirse, ¿estamos? Primer concepto que tiene que quedar claro, cuantitativo, cuantificable, cualitativo de cualidades. ¿Estamos? Por ejemplo, dice, en un estudio cualitativo, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo, saca algunas conclusiones, posteriormente entrevista a otra persona, analiza esta nueva información, revisa sus resultados. Y conclusión del mismo cuadro, este analiza varias entrevistas. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, ¿estamos? Les subo a la pantalla el gráfico, como hace un rato, que ven ahí, y había distintos aportes, había distintas miradas de este gráfico donde dice investigación cuantitativa versus investigación cualitativa. ¿Ven que se había distintas miradas de ustedes? Yo puedo ir tomando nota, ¿estamos? De las miradas de fulanita, sutanita, ¿está? De Amelia, de Belki, de Bernardina. Entonces, yo voy registrando los datos. En algunos va a coincidir, en otros van a ser nuevos. ¿Cuándo voy a sentir que se sature el máximo de datos cuando ya no aparecen nuevos datos? Cuando ya se repiten en ustedes. ¿Pero cuál va a ser el dato entonces? Estamos hablando de investigación cualitativa. ¿Cuál va a ser el dato entonces? ¿Ustedes qué voy a registrar yo? ¿Cuándo toda la información que ha recabado? Bien, ¿pero esa información qué va a ser? ¿Qué tipo de información? Cualitativa. Es cualitativa. Pero, ¿ustedes me van a aportar datos? ¿De qué naturaleza? ¿Cómo van a ser esos datos? Empíricos. Subjetivos. Obviamente, estamos cuando nosotros recabamos los datos muy bien, son datos empíricos. Y las miradas van a ser personales. Subjetivos. Actitudes. Está lo que traen como historia, las percepciones, lo que sienten, lo que les pasa en este momento. Entonces, es muy importante que sienten. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que como investigadora. ¿Está? Se suele utilizar en pequeños grupos, porque se imaginan si tengo muchos datos. Bien. entonces, seguramente como objetivo yo voy a pretender transformar esta realidad, pero primero la tengo que estudiar. Entonces, la investigación cualitativa, fíjese, a cuando ustedes utilizan una publicación del Facebook y después esta publicación se viraliza. Bueno, requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano, porque yo les he preguntado a ustedes qué les parece a ustedes y cada una va a dar una apreciación personal. Entonces, un profundo entendimiento del comportamiento humano, de las razones que lo gobierna y busca explicar las razones de los diferentes aspectos siempre relacionados al comportamiento humano. Fíjese cómo es las características de una investigación cualitativa. La investigación cualitativa no es estadística, no hemos hablado de números, ¿está? Es única, porque nosotros vamos a observar y vamos a recabar datos que responden fíjese a lo que piensa y siente la gente. Es holística, ¿está? Es decir, qué le sucede a cada uno en forma individual y cómo responden a nivel social. Picable, por ejemplo, no me responde datos de edad o de cantidad, ¿estamos? fíjese que también es naturalista porque surge a partir de nuevos comportamientos de evaluar y ver que va a su... porque fíjese que no existió de toda la vida, algo que lo tenemos nuevo, ¿está? Entonces, es interpretativa y reflexiva, nosotros vamos viendo por qué el dato es una determinada palabra y no es otra. ¿Por qué surge este gesto? ¿De dónde sale este reclamo? ¿Por qué está esta mirada y no está la otra mirada? ¿Por qué no emite palabras? Hay un silencio, ¿estamos? Todo aporta a la investigación cualitativa. Y ustedes me dirán ¿cuántas hay? Miren, hay estudios observacionales, que la palabra misma lo dice, observamos y no modificamos nada, hay estudios interpretativos y hay estudios sociocríticos, ¿estamos? Las carreras de filosofía, sociología, psicología, son las que han realizado sus grandes aportes a que nosotros podamos en la actualidad tener una mirada del acontecimiento y de lo que sucede científicamente con las personas, ¿está? Porque no encontramos las respuestas en los números, no todo da respuesta a los números, ¿estamos? Y entonces ustedes me dirán los estudios observacionales, miren si no sucede así, como cuando ustedes están en clase y todos hablan simultáneamente, están, fíjense que la observación y el registro de lo que acontece, obviamente sin intervenir en el curso natural de los hechos. Los interpretativos, ahí hablábamos hace un rato, si ustedes por ejemplo querían hablar de una fenomenología, investiga la esencia del hombre ante un fenómeno nuevo, estamos ante una situación nueva. Etnográfica, la etnografía fíjese en que surge en los años 70, que es muy utilizada sobre todo en los ámbitos de la sociología, de la comunitaria, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, hacen sus aportes en donde nosotros podríamos analizar los modos de vida de las personas. Nosotros, por ejemplo, hace 10 años hemos hecho un trabajo etnográfico para la Universidad de Medicina de Tucumán, cuando cursábamos la carrera de la especialización en social y comunitaria, entonces hemos hecho un trabajo etnográfico, pero uno tiene que estar inserto y formar parte de este grupo de etnia donde vamos a observar, en este caso eran las mujeres que cocinaban y qué impacto había tenido la alfabetización que nosotros les habíamos generado para estas mujeres y las realizaron durante dos años esta alfabetización mientras ellas cocinaban. Entonces, ¿qué hacen las personas? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo interactúan? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué los motiva? ¿Estamos? A veces queremos conocer todo eso para hacer un diagnóstico de salud. Por ejemplo, si queremos abordar nosotros la violencia intrafamiliar en la zona o una gran cantidad de suicidios, nosotros tenemos que poder responder el comportamiento de esta población, sus hábitos, sus costumbres. El etnográfico es medio difícil de realizar, porque uno se tiene que insertar, se estima que es una etnia que desconocemos culturalmente cómo se comporta, ¿estamos? Teoría fundamentada, que son investigaciones cualitativas en donde desarrollamos teorías sobre los fenómenos de salud relevantes, hay grandes fenómenos de salud en donde nosotros vamos a ir trabajándolos. Fíjense que ahora hoy todas las redes del FEI han cambiado sus perfiles, ¿no? la población tanto femenina como masculina o han puesto, porque bueno, independientemente, yo sé que no tengo que hablar de género, pero es una forma de que ustedes en este momento lo traigan a colación, hay un gran, una gran preocupación, porque además de la pandemia del COVID, nosotros, ¿qué tipo de pandemia estamos observando en nuestro país? Que hoy es una preocupación de cada una de ustedes, a ver, que han modificado sus perfiles del FEI, ¿qué ha pasado? Que estamos teniendo como emergente social que forma parte de la violencia intrafamiliar, pero es más allá. ¿Violencia de género? Violencia de género. La violencia de género procede. Claro, entonces nosotros como país y como sociedad estamos necesitando un estudio sociocrítico, una investigación feminista se llama, que es la investigación con perspectiva de género, en donde nosotros tenemos que poder responder a las necesidades y a los problemas de salud de hombres y mujeres. ¿Estamos? en este caso el problema ¿quién le está teniendo? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Bien. Los dos, profe. Los niños. A ver, hay una voz de un hombre que ha dicho. Miren qué importante que son las miradas. Los dos, profe. de los hombres, Gustavo, ¿por qué? A ver. Sí, profe, porque lamentablemente no solamente las mujeres sufren violencia de género, porque muchas veces hay muchos hombres que son golpeados por las mujeres y que por vergüenza, por temor, por muchas cosas no denuncian, ¿entiendes? Porque, aparte, si usted se va a una comisaría, es muy difícil que a un hombre le reciban una denuncia, por ejemplo, la mujer como que tiene más prioridad en ese tema. Me parece a mí, no sé. Sí, eso sí. ¿Cuántos muertos vamos teniendo de hombres, Gustavo? Creo que nos pasa por nosotros de la violencia con femicidios. ¿Cuántas vidas va perdiendo nuestro país por violencia de la mujer contra el hombre? Te digo que no pasa solamente por la muerte sino por la violencia psicológica también, ¿entiendes? No porque se muere una persona no quiere decir que no ejerza violencia sobre otra persona, ¿entiendes? Obviamente, pero ustedes saben que estamos teniendo muertes, vamos más allá de la violencia. Exactamente, eso es la actualidad de ahora. Pero, profe, el tema de la violencia viene de generación en generación o de culturas, ¿entiendes? Y ahí parte el problema. Porque Sí, fíjese los escucho, ¿sí? Miren, sí. Profe, quizás por una cuestión cultural obvio la violencia de género es la que está más denunciada, está evidente, está publicada por medio y quizás la violencia de otro género masculino y la niña también no está saliendo a la luz. Sí, que este contexto de que este contexto de pandemia ha intensificado la violencia en el hogar, pero los femicidios ameritan una investigación de estudios sociocriticos en donde no solamente la diapo, podemos establecer cuando hablamos a nivel sociocritico, situación, acción, es decir, donde diagnosticamos nosotros cuál es la problemática social específica que requiere una solución. afecta un determinado grupo de personas a una comunidad, está asociado, por ejemplo, una escuela o una empresa, pero también existe una investigación feminista, cómo será la problemática a nivel mundial que está dentro, considerada como una clasificación o la perspectiva de género. Es cierto lo que dijo Gustavo, que la problemática de la salud en este caso los femicidios que estamos teniendo son de mujeres, estamos hablando de femicidios. Y también surgen, fíjense, los análisis críticos del discurso, realizar estudios sistemáticos de los discursos escritos, hablados, de por ejemplo, miren ahora cómo hay campañas mediáticas en los canales nacionales, que si vos miras dos o tres canales se dan determinada noticia con una determinada perspectiva y si vos miras dos o tres canales, formamos parte de este comité, perdón, comité, pero de los comités políticos, ¿no? O sea, en base a de qué preferencia tenemos política estamos mirando. entonces, cómo los discursos tienen, ameritan también estudios sociosanitarios, porque es una gran fuerza, la fuerza de la prensa, es una fuerza que tiene mucha llegada a nuestra población. O referentes a nivel mundial, como el presidente de Estados Unidos, el Papa, cómo han estado en la mira, digamos, que hace que genere que nosotros podamos ver qué tipo de uso le dan a este lenguaje, cómo llegan con la comunicación, cómo interactúa con la persona que escucha. ¿Estamos? Bien. Entonces, dentro de la investigación cualitativa, ¿qué les dice esta imagen? Ya le he sacado al de la lupa que a ustedes les gusta, al investigador de la lupa. Esta imagen, ¿qué les despierta a ustedes? A ver, en general, ¿qué les parece? Están observando. Están observando, muy bien. ¿Qué más? Analizando. Bien. Quieren conocer qué sucede ahí. Bien. Diferentes miradas. Bien. ¿Qué más? Las diferentes personas en distintos contextos. Uno está en el baño, el otro en la habitación, y así. Bien. Búsqueda de datos. Fíjense que no son numéricos, que serían comportamientos. ¿Qué más? ¿Qué estarán observando? ¿Qué está realizando cada persona? Sí. ¿También también son? Sí. ¿Cómo interactúan? ¿Cómo dialogan o no dialogan? ¿Estamos? Entonces, la investigación cualitativa utiliza para la recolección de estos datos, entrevistas, observaciones, método biográfico, y presten atención porque ustedes van a trabajar en método biográfico, historias de vida, análisis de textos, los grupos focales y sus comportamientos. Está la sistematización de documentos o imágenes o la interpretación que le da yo puedo estar mirando un gráfico e interpretarlo de una manera y cada uno de ustedes lo va a observar y va a sentir o va a exteriorizar o lo va a poner en palabras de una forma diferente. ¿Estamos? Entonces, dentro en el modo ustedes van a tener un sustento de la diferencia entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa y estamos entrando, lo vamos a ver someramente a la investigación dentro de la investigación cualitativa cualitativa vamos a ver el método biográfico que a mí me interesa mucho con sus compañeros del primer cuatrimestre el método biográfico lo hemos utilizado para las biografías personales esta va a ser una asignación el primer trabajo práctico de ustedes en el caso de ustedes no va a ser una biografía personal sino va a ser de sus instituciones entonces ahora ustedes van a tener que prestar atención en qué consiste el método biográfico bien fíjense que el método biográfico se utiliza para conocer organizar y analizar puede ser la vida de una persona o la obra de una persona que sea conocida yo ahora les voy a dar el ejemplo de Ramón Cajillo que es un método biográfico mío de mi autoría o la vida de una de un barrio de una ciudad de una institución esto es entender cómo alguien llega a ser como es entender su presente a la luz del pasado ¿está? entonces ¿qué aconteció desde los orígenes? analizar cuáles han sido digamos esas conductas de las personas estudiadas desde un futuro es decir yo me posiciono en el 8 de septiembre pero voy a ver desde que esta institución donde yo presto servicio y trabajo se ha iniciado ¿está? desde cuándo nació desde cuándo fue inaugurada y de qué forma ¿está? esto nos permite entender a nosotros los procesos de cambio por ejemplo la vida de ustedes ha cambiado terriblemente este año no es lo mismo cursar con presencial que cursar en la virtualidad no es lo mismo cursar con una pandemia en los ámbitos laborales con presiones este familiares y laborales que cursar sin la pandemia su carrera y poder recibirse ¿está? ¿qué mecanismo de adaptación han tenido que utilizar ustedes y utilizar sus instituciones donde han estado ¿qué mecanismo de adaptación que mecanismo este de reorganización para este nueva exigencia de dos sistemas de salud paralelos ¿está? entonces fíjese en que el método biográfico nos va a permitir ver cómo el contexto histórico y social han tenido influencia en la vida de una persona de un servicio o de una institución ¿cómo lo diseñamos? fíjese en este caso lo van a tener en el modo pero ustedes van a tener que presentar de sus instituciones y una vez finalizado este es un pedacito digamos porque no lo quería recargar a la diapo en el modo lo van a tener completo en un archivo aparte como lo he preparado yo este de la vida de Ramón Cajillo y ustedes van a hacer de este van a averiguar y van a investigar de sus servicios donde prestan sus actividades laborales diariamente ¿cómo va? los datos van intercalados fíjese se pone una primera columna que dice edad luego se pone edad de la institución sería en este caso el año en que acontece y los acontecimientos significativos y vamos a intercalar en este caso fíjese que Ramón Cajillo nace en 1906 por lo tanto en edad tenía cero porque tenía meses de vida es decir nace en la provincia de Santiago del Estero República Argentina su familia constituida por 11 hermanos siendo él el mayor y anexo un dato importante del acontecimiento que puede ser local provincial nacional mundial si es una guerra mundial entonces si es una pandemia ¿estamos? ustedes lo van a hacer hasta el día 8 de septiembre fallece grandes personalidades que fundaron el estado argentino fíjese Mitre Pellegrini y Vigoche y tanto luego encuentro datos de cuando tenía seis años y él que sería en el año 1912 cursa sus estudios primarios en la escuela Manuel Belgrano miren ya rindió sexto y séptimo para poder ingresar con 12 años al colegio nacional Absalom Roja que es donde hizo él su secundaria es más él cuando finaliza la primaria ya publica un primer libro con una mirada de lo político en este momento del gobierno de lo político a nivel provincial y que encuentro porque van intercalado lo que acontece de Ramón Carrillo y lo que acontece en el en el contexto social histórico político cultural datos que me permitan enriquecer mi mirada de lo que está pasando ¿está? ¿y qué pasa? que fíjense que ahí tiene las dos obras escritas en el colegio secundario en donde habla de Juan Felipe Ibarra su vida y su tiempo y glosa de los servidores humilde él ya en este momento refleja su preocupación por la protección de la viejez estamos hablando de que tenía 16 años ¿no? eso lo hace cuando cursaba el secundario con 17 años ingresa la facultad de medicina a los 23 años se termina graduando de médico con medalla de oro por su rendimiento académico obtiene una beca para especializarse en neurociencia se va a Berlín a París demuestra una gran capacidad de dedicación talento como profesional pero fíjense en ustedes que él regresa a Buenos Aires y queda a cargo a pesar de porque tiene que devolver digamos esta beca a cargo de laboratorio de neuropatología si ustedes leen van a ver que tiene grandes inventos diagnósticos para nuestro país pero miren a los 29 él empieza a formar parte de una orientación política con los principios federalistas ¿está? entonces empieza a incursionar en la política cuando tiene 31 años recibe el premio nacional de ciencia ingresa al hospital militar central pero a los 41 en 1941 con 35 años es docente de la carrera de de la cátedra de neurocirugía y sin embargo el sistema de salud tal cual lo conocemos por cuestiones de malas políticas públicas por cuatro años dejó de tener un sistema de salud pasó a ser una secretaría y actualmente lo tenemos nuevamente gracias a Dios y con mucha suerte como un ministerio de salud como corresponde porque no podemos tener un ministerio de agricultura es decir y ganadería y no tener un ministerio de salud que cuide a las personas y tenemos un ministerio que cuida las tierras y las que se yo las vacas todo lo que sea ganadero agrícola ganadero y no nos cuidan a nosotros es decir un ministerio de salud cuando ustedes lean en el modo ustedes van a tener este como voy intercalando lo que acontece socialmente políticamente en el país y como él teniendo la posibilidad de un crecimiento profesional por la neurociencia y por la cirugía y ocuparse de una especialidad él se decide por ser salubrista y dedicarse a la salud pública de hecho muere extrema pobreza en Brasil exiliado entonces la historia solita de Ramón Carillo sin ver el contexto sin ver los procesos políticos educativos sociales que va aconteciendo en donde a él le toca transitar ya sea en Brasil o en la Argentina o cuando viaja y está en Berlín y en París no tiene no tiene solito así es una simple es un simple dato pero si yo lo miro a este dato y lo observo en base a lo que va aconteciendo vamos a ver cómo surgen nuevas hipótesis surgen nuevos interrogantes como por ejemplo que hubiese sido de la Ramón Carillo si él justamente se muere por una enfermedad crónica o una hipertensión ustedes saben que se le atribuye muchísimas obras es decir todos los hospitales la infraestructura edilicia que tenemos a nivel nacional la inauguración de las escuelas cómo él respeta Evita Evita una mujer muy joven que la sociedad no la reconocía como primera dama porque era muy joven y sin embargo ella con veinte y pico de años veintitrés años o sea con gran carisma y con una gran sapiencia hacia la mirada de lo social con él logran encaminar distinto lo social con la salud y obtenemos nosotros un sistema de salud que era prácticamente uno de los mejores sistemas de salud del mundo en su momento después obviamente actualmente no lo podemos obtener hubo grandes cambios pero como un gran salubrista como llamó un carillo muere en el exilio muere en Brasil estamos pero profe así como las políticas construyen destruyen también a la misma vez de acuerdo a la totalmente totalmente como no hemos sabido valorar como no hemos y es un santiagueño y miren que ya fue la grandeza de él se la demostró desde la primaria decía decía que si tenía la posibilidad de leer ese trabajo y me ha parecido muy interesante porque habla de diferentes etapas y como dice usted cómo muere en la pobreza exiliado porque las políticas lo han llevado a eso gente que no tenía conocimiento agarra en un momento del mando y a la gente que era capacitada y formada no lo tomen en cuenta así es cómo utilizamos encargos estratégicos en vez de poner técnicos ponemos políticos y eso son las grandes consecuencias él inicia su trabajo en la república argentina donde realmente había mucha pobreza el famoso país granero del mundo que era beneficio para los estancieros mucha pobreza mala alimentación en el niño en la mujer y en el anciano y implementar algo que hasta hoy en día es el sistema de salud y ocuparse de la sociedad es algo muy importante nosotros que lo vemos en los hospitales públicos que vemos en el interior mucha gente que no lo tiene el acceso que no tenía el acceso yo tengo la información de parte de mi abuelo que si hubiese vivido tendría 100 años y él dice que la chinche la pulga la tuberculosis era la que dominaba a la gente y solo se podía alimentar el que trabajaba y de lado quedaba el viejo y el niño y Ramón Carrillo bueno con Eva Perón implementaron esto en ocuparse en la sociedad ocuparse en la sociedad hacer grandes hospitales que bueno en otros casos trabajar por ejemplo como gobierno se cerró el ministerio y fue dejar de lado también la salud de la población así nos ha encontrado la pandemia sobre todo se buscaba se buscaba al paciente en sí se iba en busca del paciente mediante el tren sanitario claro se reforzaba a los sistemas de salud se trabajaba por ejemplo la salud se llegaba antes de la enfermedad porque en los campeonatos de fútbol de esa época ya se hacía el control del crecimiento y desarrollo de los niños el control que nosotros ahora no logramos implementar los 100% en nuestra población tengo o no tengo obra social fíjense que en la época de Ramón Carrillo todo niño tenía los controles y era en el momento de los campeonatos de fútbol de Vita sí ¿saben cómo han logrado ellos aunar esfuerzos? también se ocupaba de la visión de los controles de los usos de anteojos en los niños del interior o las personas incluidas del interior acceso para la clase y de las prótesis de los cochecitos para rehabilitar los niños con discapacidad que nosotros teníamos todavía los resabios de la poliomilitis entonces además que establece como política de estado la vacunación la inmunización así que enfermería también porque vemos las imágenes del personal de enfermería con sus uniformes entonces se abren más escuelas de enfermería respetaba mucho a la profesión de enfermería ya consideraba él que tenían que tener un uniforme ustedes van a ver las imágenes de esta época todo un pulcritulo blanco eran todos una gran inversión en recursos humanos para la formación y para el trabajo diario porque se puede sí así es así es bueno no me he dado cuenta que estamos sobre la hora yo sé que ustedes tienen que ocuparse de sus familias de sus personas van a encontrar la publicación en el van a encontrar las publicaciones en el modo de el material para que puedan pasar a sus cuadernos de el método diferencia entre cual y cuanti una introducción al cualitativo y cómo va a ser vamos a subir a la asignación para que ustedes hagan su método biográfico de las instituciones donde ustedes trabajan ¿estamos? entonces intercalando un dato del contexto social por ejemplo cambio de gobernador de intendente de comisionado municipal presencia de pandemia el ejército tuvo un accidente desapareció María Soledad entonces datos que van aconteciendo de la historia con los datos de la riqueza de la institución ¿estamos? y vamos a hacer una clase que yo después les voy a cargar que no va a ser este sábado sino el otro sábado ¿estamos? no este sábado sino el otro sábado no tengo el alma nace aquí pero en el modo yo les voy a poner todo donde vamos a ver sus métodos biográficos de cada uno de ustedes y vamos a ver les voy a hacer una devolución y de paso van a contar ustedes cómo lo han trabajado eso lo van a tener en la plataforma de Edmodo no se olviden que hasta el viernes tienen que estar las publicaciones y pueden ser links que compartan leen bucean bibliográficamente bucear es leer lo leen buscan el aporte que sería muy bueno para todos nosotros y pueden poner posicionarse ahí lo ponen copiar lo suben al link como si sería un mensaje lo esperan a que se carga un minutito la imagen y queda para que todos podamos leer recuerden que yo voy tomando nota de la participación de ustedes a través del foro porque este es el aprendizaje profe una pregunta por ejemplo yo le leo a mi compañera le puedo comentar porque la otra vez pensé que no se podía pero igual he comentado ya usted ha comentado y yo también he comentado Amelia si he leído se puede comentar compañero está para que ustedes lean y comenten ah bien perfecto es para que todos puedan interactuar y podamos aprender y ustedes van a ver permanentemente de evoluciones mil yo los leo permanentemente la dedicación porque esa ese es el 50% de la aprobación de la materia ¿estamos? ese es el empeño y la actitud 50% el foro o el muro les da el 50% de la nota ¿estamos? bueno bien bueno nos estamos viendo por el modo entonces ahí les subo fechas de todo y no se atrasen muchas gracias por quedarse hasta tan tarde gracias profesor gusto gracias 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 ¡Gracias!